Los problemas de elección aparecen a cualquier edad, más o menos, pero te diría que hay una gran diferencia. Antes de los 50, más o menos, uno de cada diez hombres tiene problemas de elección. Después de los 50, más o menos, uno de cada dos hombres tenemos problemas de elección. Y aunque te parezca una barbaridad, porque realmente es un dato muy llamativo, es así, los hombres no hablamos de esto. Bueno, ni tus amigos ni mis amigos te van a contar que tienen un problema de elección, pero los datos de estudios que hemos hecho en todo el mundo, en un montón de países, dicen que ese 50% de hombres a partir de los 50 años existe, a pesar de que a nosotros no nos guste reconocerlo y desde luego no hablemos de ello.